¿Qué ventajas tendrán los maestros y quiénes se beneficiarán con la ley de reforma magisterial? La razón de ser son nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos que tienen que ser beneficiados por el sistema educativo. Tus derechos. El nivel de sacrificio de un profesor que va a zona de frontera o tenga actividades extracurriculares o tenga que ver responsabilidades administrativas son variables que inclusive la ley Servir, que está, espero, próximo a entrar en vigencia, trae consigo para parte de la remuneración que en la ley se llama compensación económica. Tus derechos. Sábados y domingos a las 9 y 30 de la mañana. Solo por TV Perú. Mucho más que ver. Gracias.